Si ustedes salen aquí y les gustaría ver una película de acción, bueno, no hay acción. Si les gustaría ver una película con comedia de gran rías, no hay risas. Si les gusta el sexo, no hay sexo. Como dice el título original de la película, el título inglés es Still Life, que es una película muy still. No pasa nada. Y como dice el título aquí en España, nunca y demasiado tarde, nunca y demasiado tarde para salir de aquí y comer una buena comida. Yo voy a estar aquí al final de la película. Si ustedes todavía, unos de ustedes están despiertos todavía, voy a ser, soy feliz de contestar a preguntas o de, hablo también a mis hijos, pero voy a hacer preguntas. Si se quieren irse rápidamente ahora, pues, si no, los veo más allá. Gracias.